La entrevista Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos en la entrevista en veinticuatro Morelos y hoy saludo con muchísimo gusto a través de la vía telefónica a Germán Villa, él es el encargado de despacho del Instituto del Deporte aquí en el estado de Morelos, y hoy vamos a platicar de algunas acciones que están llevando a cabo desde este organismo en apoyo, por supuesto, a los atletas morelenses. Mi querido Germán, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos esta comunicación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, encantado de escucharlas. Gracias Germán, oye, entramos en materia, vamos a platicar de estos apoyos que están llevando a cabo ustedes como autoridades en apoyo a los deportistas morelenses, un sector de la sociedad que no debe dejarse de lado en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que están haciendo, mi querido Germán, para darles precisamente este respaldo? Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista, gracias por recordarse de uno de aquí del Instituto del Deporte. Este, bueno, sí, estamos siguiendo de alguna manera la estrategia del gobernador, que obviamente, como ustedes bien lo dicen, en esta emergencia sanitaria, a todos nos ocupa o nos preocupa esta situación, y pues no dejamos de lado, aunque toda la gente lo necesita, pero nosotros no dejamos de lado en nuestro rubro, que es el deporte, y estamos haciendo visitas a nuestros deportistas, personalmente, el director Isaac Terrazas, director de desarrollo del deporte, y un servidor, junto con nuestro equipo de comunicación, este, por todo el estado, empezamos con con algunos deportistas de de la zona de aquí de Cuernavaca, este, de muchos lugares, hoy empezamos nuestro recorrido, las las en esta semana, por los municipios, visitando a los directores del deporte de de los municipios, empezamos nuestra visita de lo más alejado, allá por Temuac, Azochiapan, con Acatepec, hoy hoy venimos regresando de Tlalpizatán, Puente de Isla, y Ayala, entregando esos apoyos, aunque son muy pocos, la verdad que son muy pocos, pero bueno, el director Isaac y un servidor nos dimos a la tarea de conseguir estas despesas en donación que nos hicieron, y pues decidimos destinarlas a nuestros deportistas, así es que, pues en eso estamos, en eso estamos, este, no bajaremos la guardia hasta que esto pues se reaperture al cien por haciendo, y en las medidas de las posibilidades, pues, saben, les hacemos saber que el deporte está de puertas abiertas para para atenderlos. Y que hoy no es poco, mi querido Germán, cualquier donación, cualquier apoyo que se pueda dar a estos sectores vulnerables, pues representa muchísimo, hoy lo que se necesita justamente es esta unidad, esta empatía, estos apoyos para todos los sectores de la sociedad, y bueno, principalmente los atletas morelenses, un sector que, pues prácticamente había sido rezagado por otras administraciones, y que ustedes, pues con esta calidad humana, logran estas donaciones, y van casa por casa entregando estas despensas. Tengo conocimiento, y me gustaría que me platicaras un poquito de un deportista morelense, un joven que, bueno, incluso tuvo que buscar una fuente de trabajo, ustedes llegaron hasta este lugar, una pollería, donde él, pues ingresó precisamente a trabajar para poder ayudar a su familia, llevar este sustento. ¿Qué les dejó esta experiencia, mi querido Germán, al momento, pues, de acudir? Y sobre todo, ¿cuál fue la reacción de de este joven? Pues mira, este, como tú bien lo dices, hoy es tiempo de unidad. Hoy, hoy, este, necesitamos estar más que unidos, todos, todos, toda la población, toda la gente, obviamente nuestro rubro, que es el deporte, tenemos que estar solidarios con con los padres de familia, con los atletas, y así, créeme que lo hemos lo hemos hecho, así lo hemos hecho como este petición del señor gobernador, ustedes saben que él anda, anda también haciendo este tipo de de cosas para la gente que pues que hoy se ha quedado sin empleo, que que se ha generado un caos económico, y todo esto, pues tratar de solidarizarnos con toda la gente. Así lo hemos hecho, y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a visitar a este chico, que se llama Juan Esquivel, que corre cuatro por cuatrocientos, es un atleta, y bueno, muchos no lo saben, sus padres los lo abandonó de muy pequeño, él es la única fuente de ingreso en su domicilio, y bueno, pues obviamente nos dimos a la tarea de buscarlo, de irle a apoyar, de decirle que las puertas del instituto están abiertas, están compitiendo, está compitiendo, está entrenando, pero bueno, también está trabajando, y la verdad que esto es algo de admirarse, este, esta fuerza, este empeño que pone este chico, y pues bueno, a nosotros no nos queda como institución darle el respaldo, te digo, en la medida de las posibilidades, respaldar a todos ellos, ¿no? Oye, importante esta labor que se realiza desde el Instituto del Deporte del Estado de Morelos, por supuesto, como medios de comunicación pendientes de estos trabajos que están realizando para darles la difusión de vida, y que incluso puedan llegar a más personas estas ayudas que hoy ustedes se están entregando. Mi querido Germán, ¿deseas agregar algo más a esta entrevista? Yo de antemano, pues, te agradezco el que nos hayas recibido a través de la línea telefónica, entiendo que están trabajando en estos momentos justamente trasladándose a estos recorridos que siguen realizando por todo el estado de Morelos, vas acompañado también de Isaac Terrazas, y pues bueno, algo que que desees agregar. No, nada, la verdad que agradecerles este, esta entrevista, la verdad también no, no nos gusta de repente que todo esto salga listo, pero es importante para que la gente lo conozca, que sepa que el Instituto del Deporte está al cien por ciento apoyando en este año ocho meses que que llevamos de administración más o menos, este, que desde el inicio que tomamos las riendas con el director Osiris Pasos, en su momento en este cargo, hoy hoy delegado, hoy este secretario de desarrollo social, pues tenemos un un doble compromiso con la ciudadanía en este tema de deporte. Bien, te agradezco mucho la comunicación Germán Villa, encargado de despacho del INDEM, salúdame por favor, sabemos que va ahí a tu lado Isaac Terrazas, director de desarrollo del deporte. Aquí les mando sus saludos, reciban un saludo de parte de él, y quedamos a la orden en el momento que se los necesite. Muchísimas gracias, gracias por esta comunicación, y bueno, pendientes de esta labor que hagan allá en el instituto. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Bien, con esta información continuamos aquí en veinticuatro Murilos.